Este sábado ¿Quién eres? No, ¿quién es usted? Yo pregunté primero El Dr. Campbell, ¿no? Maldita sea, le pregunté ¿quién es usted? Él es un científico que busca los secretos de la medicina ancestral amazónica ¿Qué cosa es lo que no entiende? Descubrí la cura de la peste del siglo XX y volví a perderla Pero tiene poco tiempo ¿Por qué están corriendo todos? ¿Humo? Se acabó el tiempo St. Connery es el curandero Este sábado, 22 horas De nuevo al principio Ecuador TV Me gusta